hola a todos chicos y chicas que tal vamos aquí está el tor y estamos otra vez en mío vamos a ver que no me acuerdo por dónde íbamos así misión oficial el demonio del monte y venga aunque vosotros veis este capítulo justo después de lo anterior llevo como una semana sin jugar al niño es igual manqueo vale ok menos para recordar un poquito los controles vale un gordo y ee ee host yas Y tanto que llevo Una semana sin jugar Bueh bacalao Buah Joder Ah, reando Ah, reando Quoño, estos son magos ¡Gracias! ¿Dónde me he caído, tío? ¿Esto que es un QB? ¡Lol! ¡Lol! ¡Que no son rápidos, ¿no? ¡Me cago en su puta madre! ¡Oh! ¡Me he equivocado de Tarisman, tío! Voy a activar este. Bueno, por lo que me ha durado el fuego, me ha durado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, he salido otra vez afuera, a la parte de arriba. No sé dónde exactamente. Ah, vale, vale, ok. Vale, justo por donde he caído, ok. Vale, pues voy a ver qué hay también por el otro lado. O sea, sé por aquí. Ah, vale, ok. De acuerdo. Ahí arriba no podemos subir. Y por aquí arriba, ¿qué tenemos? Joder, ¿cómo pega ese bicho, tío? ¡Lol! Pues pa' mí a el cabrón. Ah, vale, ok. Es el mismo camino. Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, si hay un cofre. De acuerdo. Y por este lado, ¿qué hay? Solamente es la escalera, ¿no? Por la que hemos salido. Sí. Vale, pues mira. Toda la zona explorada. Coño, mira, un chiquitín ahí arriba. Tengo que dar la vuelta por algún lado. Vale. Pues ya sabemos lo que hay abajo y lo que hay por toda esta zona. A investigar parte nueva. Coño, tío. Estaba medio empanado. No se puede entrar, vale. Mira que bien. ¿Puedo subir de nivel? Pues genial. Me quiero subir la magia hasta 15. Para ver si pego mejor con los hechizos. Vale, un yokai tocho. No hay ninguno pequeño por aquí, ¿no? Que me pueda joder. Alguna araña o algo. Luego estoy viendo telarañas. Bacalao. Mira, el de las bombas. Un su puta madre. Ven para acá, anda. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. ¿En serio, tío? ¿Pensaba que la había dado en el cholo? ¿Pensaba que la había dado en el cholo? Me cago en tu madre. Y el chiquitín, tío, no le he llegado a coger. Uy, cuidao, cuidao, cuidao. Uy, ven para acá. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, que mierda me está tarjetando todo el rato los cristales, tío. Joder. ¿Dónde vas, flippy? ¿Qué dice, flipado? Lol. Joder. Mamá mía, tío, con la mierda de la lengua. No. No, me cago en tu puta madre, tío. No, me cago en tu puta madre. Otra trampa, ¿no? Aunque supongo que tendría que tirarme para ver lo que hay de todas maneras. Voy a tirarme. Aunque estaré rodeado, así que preparadito. Coño. Ah, mira, ni se ha pipado. Uy. Bien. Bueno. Bueno. Lo bueno. ¡Menos mal que me estaba cubriendo! Esa última hostia, casi me la lías. El cofre está vacío, vaya. Tan pequeñín. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y por aquí qué hay? Vale, a ver ahora qué hay por este otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto es el principio? No. Vale, antes de descansar aquí, ya me imagino que al descansar ahí es porque tengo que seguir por esa zona, voy a echar un vistazo por fuera. Gracias. 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 Por aquí no hay nada. Un enano Un enano Un enano Un enano Creo que este gordo es el mismo que hay cuando he salido, ¿no? Por el otro lado Un enano 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 ¿No vienes? ¿No vienes? ¿No vienes? ¿No vienes? Ah, reando. Anda, coño. Primero el zorro. Primero el zorro. Qué hijo de puta la piedra, tío. Puto zorro de mierda. Vale, fuera. Ya está. Todo solucionado. Cuidado. Mira la montaña tirándome piedras, hija de puta. Vamos. 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 Buah. Ya está. Hijos de la gran puta. Vale. Lo primero tengo que ir a por el zorro. No subir por la pared. Vale. Vale. Ya está. Ya está. Vale. Ok. Vale. Como las montañas estas prefiero utilizar el arma, tío. y transforma para las montañas digo yo para las paredes y los retrocesos que los pasáis por el forro cabrones vale, hijo de puta, zorro de mierda, aquí hubiese aquerosos bueno, lo de la pared está en la secreta, así que tiene que haber algo escondido detrás vamos a ver que es si o que un atajo, vale aquí va a haber un yokai, puta toma, hostia, así de entrada, bien rica ooooh ¡Oh! A ver, ¿dónde sube esto? ¿Dónde estoy? Ahí hay un QB No tengo ni idea de a dónde he salido, tío Tiene pinta que tengo que ir hacia allá Eso es el boss Voy a volver abajo Desde el otro lado ¿Y esto dónde sale? ¡Coño! ¿Otro gato? De esos de rayos Aquí veo un pequeñín Ok, ok Ya sé dónde estoy Vale ¿Dónde? Espera, 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 espera Ya está, ya está, valiente Vale, pues la parte de abajo Ya la he visto entera Ya sería continuar O bien saliendo por debajo O siguiendo este camino recto Lo que voy a hacer es descansar aquí Y como llevamos ya casi 40 minutos Vamos a dejar por aquí el capítulo Y en el siguiente ya Seguiremos por todo eso Voy a intentar subir la magia 15 Bueno, no sé Ya veréis lo que subo Por ahora lo vamos a ir dejando aquí, gente Y en el siguiente ya Seguimos Dadle like Suscribirse Compartidlo Y nos vemos en el siguiente Adiós